¡Subrinus! ¿Qué tal? ¡Epa! ¿Les gustó la intro o qué? Chicos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo marcar gol de córner en FC24. Normalmente existen muchas técnicas para poder cobrar córners y marcar goles de córner, pero en esta ocasión yo les voy a mostrar solamente tres. La primera es el córner sencillo, que para mi gusto es la más fácil de hacer. La segunda es la de doble cabezazo. Ya saben lo que dicen, que si normalmente hay dos cabezazos en el área, esa jugada termina en un gol. Y al menos en el FC24 parece ser verdad. Y la tercera, una de las más usadas y chetadas del FIFA 23, que es la centrada con el doble jugador, con el segundo jugador. Antes de comenzar debemos saber que para marcar goles de córner existen algunos play styles que nos van a facilitar el acerto. Y esos play styles son los que van a ver ahora mismo en la pantalla. Están aquí en físico, aéreo. Realiza saltos aún más altos y tiene una mayor presencia física en el área. Este play style nos va a servir. Jugadores como Rudiger lo tienen. Y ojo porque no es el único, porque también este play style de cabezazo potente nos va a servir. No es obligatorio que tu jugador tenga ambos. Por ejemplo, Rudiger tiene solamente uno y le funciona muy bien. Pero lo mejor siempre es tener jugadores que tengan al menos uno o dos de esos play styles en tu plantilla. Si tú no tienes ningún jugador con este tipo de play styles, no te preocupes, porque de cualquier manera vas a poder marcar goles en tiro de esquina. Pero yo te recomendaría entonces que te enfocarás en tener jugadores que tuvieran aquí, donde vemos la sección de defensa, la estadística de cabeceo en al menos un 80-85. Y en la sección de físico, la estadística de salto también tendríamos que enfocar mucho en esas. Ojo, esto es muy importante. Hay que destacar, sobre todo para la gente que usa chicas, Las chicas normalmente son buenísimas en campo, pero su altura no ayuda muchísimo. Entonces, si tú tienes delanteras o defensas o mediocampistas damas que tengan al menos un metro 60 de altura, es muy complicado que te ganen cabezazos, aunque tengan 99 en cabezazo. ¿Por qué? Porque simplemente es tema de altura. Estamos hablando de, por ejemplo, Scott, un metro 63. La comparamos con el primero aquí, un metro 90. Ya le está llevando 20 centímetros de altura. Entonces, yo recomiendo que para córner normalmente intenten hacerlo con cabeceadores altos. Y intenten centrar con alguna chica para que tenga más posibilidades de marcar goles. Que ella se entre y que el jugador más alto remate. Ahora hablemos de la primera técnica, el córner normal. Para eso vamos a centrar a la zona que están viendo ahora mismo marcada en su pantalla. Si tú logras meter el balón en esta zona que ves en la pantalla, ya tienes prácticamente un gol asegurado. Pero para eso nos va a influir también muchísimo la potencia que tenemos que imprimirle al centro. Atentos a esto. Si a la hora de cobrar el córner, tu jugador es derecho, es diestro, y el efecto va hacia adentro, ya saben, va como haciendo la curvatura hacia donde está la portería. En este caso debemos apuntar, ojito, al punto penal. Exactamente al punto penal. Y meterle entre 3 y 3.5 barras de potencia. Si logras meterle 3.2 barras de potencia, créeme que eso ya es un gol asegurado. Pero en sí, por alguna razón, todos los jugadores cuando metes esta cantidad de potencia y centras exactamente a ese punto, hay algún tipo de bug que los defensas no logran defender. Ahora, si tu jugador es derecho y el córner está del lado izquierdo, es normal que la comba del balón, el efecto, vaya hacia afuera. En este caso vamos a cambiar el lugar a donde apuntamos, ya que apuntaremos exactamente a la esquina donde termina el área chica. Otra vez entramos entre 3 y 3.5 barras de potencia, y tu jugador ganará el remat. Algo que debo destacar mucho es que cuando la comba es hacia afuera, cuando el efecto siempre es alejándose de la portería y no yendo hacia la portería, todos tus rematadores siempre van a tener la ventaja en contra de los defensores rivales. Así que si vas a cobrar un córner del lado derecho, te recomiendo que lo hagas con un zurdo. Y si lo vas a cobrar del lado izquierdo, te recomiendo que lo hagas con un derecho. Se escucha muy fácil, pero ¿qué hacemos si el rival saca al portero? Si eso pasa, tenemos dos opciones. En este caso vamos a apuntar un poquito más afuera de la esquina donde termina el área chica. Vas a darle clic al botón de L1 o LB en el Xbox, y esto hará que selecciones un jugador en el área. Yo te recomiendo que le des clic a ese botón múltiples veces para seleccionar a tu mejor rematador. Ahora, para engañar al arquero, yo te imagino que coloques al defensor que seleccionaste justo atrás del portero rival, como lo ves en tu pantalla. Después le metes tres barritas de potencia, y cuando le des clic al botón de centrar, corres con tu jugador buscando el lugar hacia donde se va a centrar el balón. Esto para ganarle el frente al portero y a cualquier defensa rival. Si lo haces bien, rematarás a portería vacía como lo estás viendo ahora mismo en tu pantalla. Ahora, ¿cómo hacemos el córner de doble cabezazo? Para ese tipo de córner vamos a centrar a la zona que estamos viendo también marcada en la pantalla. En este tipo de córner, la finalidad evidentemente no es que tire nuestro primer rematador, sino que lo haga el segundo. Entonces te recomiendo centrar entre 3 y 3.8 barras de potencia. Si centramos con poca potencia, el centro irá un poquito más cercano al córner. Y cuando ganes el cabezazo, no deberás tirar, sino darle clic al botón de pase normal, apuntando a la zona en la cual están todos los jugadores de tu equipo. No sé por qué se glitchea también este tipo de remate, pero siempre que des el pase tendrás un segundo jugador listo para rematar completamente solo. Así que aprovechémoslo. Y para el último tipo de córner, tenemos el córner cobrado con el segundo jugador. Para hacerlo tenemos que tener un córner. Y una vez que lo tengamos, le damos clic al botón de L1 barra LB para llamar al segundo jugador. Una vez este se acerque, le daremos un pase y avanzaremos unos metros en dirección al arco rival. Todo esto para engañar a la defensa y que piensen que tienen que defender a ese jugador, dejando el desmarque del jugador que acaba de cobrar el córner. Cuando la defensa se vaya con esta finta, le damos un pase al jugador que está atrás de nosotros, le metemos entre 3 y 3.5 barras de potencia y centramos manteniendo el botón de L2 barra LT. Esto para que hagamos un centro con efecto. Y si el arquero no sale, tienes un gol asegurado. Así que chicos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Intentemos que este video llegue a los 300 likes y 100 comentarios. Veamos si es posible llegar. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.